Las obras de 11 artistas contemporáneos chinos, en su mayoría nacidos en las décadas de los 60 y los 70s, que convergen entre la tradición y la modernidad de la técnica de tinta china, integran la exposición Intermedio, la tinta china en las obras de arte contemporáneo. Presentada en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la muestra forma parte de las actividades de la décima edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2018, que esta ocasión tiene a China como invitado de honor. La exhibición, montada en colaboración con el Museo de Arte de Guangdong y la Embajada de la República Popular China en México, presenta el trabajo de los artistas chinos Cai Yuan Bim, Chen Tong, Handong, Yanghem, Lei Siren, Xilei, Banhui, Wang Chaoqiang, Wei Qingying, Gui Yi y Shou Yong. La pintura tradicional china se sostiene en una filosofía única de ver, conocer y describir el mundo. La tinta china se empezó a utilizar para la caligrafía y la pintura aproximadamente en el año 2500 a.C. y estaba compuesta por un pigmento obscuro de humo solidificado, producto de la quema del pino. Además, era uno de los cuatro tesoros del escritorio, ya que el papel, el tintero, el pincel y la tinta eran indispensables para los eruditos chinos. Notimex.